El ejército ucraniano publicó un video donde se ve a soldados de infantería bajo fuego de artillería y drones cerca de Vazkut. ¡Suscríbete al canal! Y ha cambiado a sus tropas de una postura defensiva a tomar acciones activas. Rusia capturó en mayo Vazkut, escenario de algunos de los combates más sangrientos de la guerra de 20 meses. Ucrania estuvo en la contraofensiva desde junio para intentar retomar las tierras ocupadas en el sur y el este, incluida la ciudad. Usaba un as secretario. Cantaremos en dagen de��면. Es mas mejor cierto. yicem похни en directo con el Krishna. Gracias.